Viernes 23.15 Quiero ir al convento de las monjas Quiero ver que a lo mejor ellas me pueden decir algo Hoy salgo con esto al Prado No, no me parece bien, no me gusta nada esto Entiendo que no te guste Pero hay que frenar a ese tipo La bebita de la misa ¿Cómo? Le decíamos así porque justo llegó en la mitad de la misa Después de Gloria, debe haber sido un golpe duro para vos Córtemola con Gloria La vi a Ana subirse al auto de Prado No sabía que eran amigos El motor recalentó un poco Vamos a esperar que se enfriese ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Quédate quieta, quédate quieta Argentina Tierra de amor y venganza Viernes 23.15 Por el 13